Por aquellos días de los que hablaban de controversia entre el presidente de la república, Danilo Medina y Leonel Fernández, le decían que eso no era así, nunca admitieron que tenían unas diferencias. Hoy, buscando los videos, sí puedo encontrar, por ejemplo, lo que decía Medina en el 2004, algunos cortes de referencia a esa disputa en el año 2007, cuando él daba declaraciones, hablaba de la reelección, del fenómeno de la reelección. Ahí fue que subieron esos videos que después fueron muchos utilizados para referirse a que él decía que desde que la reelección no procedía en un país con instituciones tan débiles. Pero bueno, como están hablando de que nadie hizo por el otro, este es un pleito, en cierto modo, penoso. Penoso porque aquí hay tantas necesidades, hay tanta gente con tantísimos problemas. Yo le presentaba el caso de la señora el otro día, que estuvo reclamando justicia por el asesinato de su hija. Y esa mujer es de arroz sucio, esa mujer no sale en ninguna parte. Entonces, esa que es ciudadana quizás no importe. Mientras tanto, hay dos personas que están discutiendo por ellas mismas, por quién ganó, cómo ganar. Pero cuando ganar es el acto, el fin último en sí mismo, ganar. ¿Por qué es ganar? ¿Para qué? Pero bueno, en el año 2012, al asumir la presidencia de la República, ahora el presidente de la República tenía otra visión de lo que había hecho el doctor Leonor Fernández. Así que, con este último archivo, por razones de tiempo, porque hoy tenemos a Carlos Pimentel, vamos a hablar desde Participación Ciudadana para que veamos cuál fue su evaluación de las primarias, de lo que ahí ocurrió. Carlos es una de las personas que mejor dominio tiene, porque estuvo acompañando todo ese proceso de cómo ha respondido la Junta, de cómo lo ve, sobre todo porque es un tema fundamental para las elecciones del 2020. Pero antes de ir con Carlos, quiero recuperar, y con eso le dejo para volver, a ver el corte del presidente cuando toma posesión en el año 2012 y se refiere al doctor Leonor Fernández. A través de Juan Bosch, reconozco y rindo homenaje también a todos los líderes de nuestra historia, antigua y reciente, que han aportado sus luchas, esfuerzos y sacrificios para fortalecer la conciencia ciudadana, la organización y participación social. a aquellos que han sacrificado, que han luchado por la defensa de nuestra soberanía y la conquista de los derechos y libertades públicas que hoy estamos disfrutando. La memoria y ejemplo de los héroes y mártires de nuestras conquistas democráticas estarán siempre presentes en nuestros actos de gobierno. Y entre esos líderes, no puedo dejar de destacar especialmente a nuestro presidente saliente, al doctor Leonel Fernández. Compañero Leonel, nosotros cosecharemos su siembra porque grandes han sido los avances alcanzados. Compañero Leonel, bajo su mandate, grandes han sido las reformas y las transformaciones que se han realizado. Y sobre esa base, seguiremos construyendo. Edil Febles, la cosa como es.